Continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de San Luis, Natalia Zavala Chacur. Gracias, señor Presidente. Bueno, señor Presidente, ocupo esta banca representando al pueblo de San Luis y comparto el espacio político que lidera el doctor Alberto Rodríguez Sá, con lo cual no vengo a decir nada que no haya dicho ya mi gobernador o el gobernador de la provincia. Estamos convencidos que el acuerdo stand-by adquirido o firmado por el Presidente Macri en el 2018 no cumplía con lo que establece la Constitución Nacional. No cumple con lo que establece en su artículo 4, ni en su artículo 75, inciso 4 e inciso 7, tornándolo de esta manera en ilegítimo. También estamos convencidos que en aquel momento, y la actualidad lo corrobora, la Argentina no estaba en condiciones de hacer frente al pago de semejante deuda. Y por último, y no por ello menos grave, tampoco sabemos cuál fue el destino de los recursos que desembolsó el fondo. Se habla de fuga de capitales, se habla de financiamiento político, etc. Lo real es que no hay una obra que pueda decirse que se financió con la deuda adquirida en aquel entonces. En este marco, y como se lo expresaba el gobernador de nuestra provincia, Alberto Rodríguez A., el Presidente, y voy a citarlo de manera textual, podemos decir que, decía Alberto Rodríguez A., con la plata no se ha realizado una alcantarilla, un cordón cuneta de una cuadra. Es una deuda absolutamente odiosa. Todos sabemos que cuando la deuda se toma y esta deuda o estos recursos no benefician al pueblo, la misma se transforma en una deuda odiosa. Entonces debemos, o debe tenerse en cuenta, lo que los tratados establecen al respecto. Bastante difícil fue transitar la época de Macri Presidente. Me tocó ser Ministro de Economía de la provincia, creo que el país entero sufrió muchísimo esa etapa. Los gobernadores fueron citados a hablar de consensos y pactos fiscales, fueron citados en diversas oportunidades para ver cómo hacían las distribuciones de algunos aportes totalmente discricionales, pero nunca fueron citados para hablar si correspondía ir al fondo o no. Esto no sucedió. El federalismo no estuvo presente. No estuvo presente el federalismo con la representación de los gobernadores, ni estuvo presente el federalismo con el Congreso expidiéndose al respecto. Creo necesario que esto se investigue. Pido por Dios que esto se investigue. Y lo hago pensando que esto es una necesidad, principalmente procurando la tranquilidad del pueblo, pero también dándole la transparencia que el gobierno merece, o que quienes ejercen el poder merece. Para cerrar, y he escuchado en este recinto varias veces hablar de gastos superfluos, que obviamente comparto 100% que hay que eliminarlos, y este es en parte lo que el modelo San Luis tiene, puesto que el modelo San Luis, ustedes saben que no tenía deuda, al contrario, la Nación le debía a la provincia, y Macri tampoco le pagó en su momento. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es que el que lo trajo a este recinto fue un ex gobernador de la provincia, un diputado actual. Y yo les quiero contar que él dejó la provincia endeudada, que nosotros recibimos San Luis en el 2015 con un déficit presupuestario y un déficit financiero. Y un déficit financiero que no tenía una deuda con el Fondo Monetario Internacional ni con organismos externos, no, la tenía con el mismo pueblo puntano. Y eso no es, no se puede perdonar. A que nosotros nos costó, tuvimos que investigar la deuda, analizar la deuda, y por último, pagar aquella que correspondía ser pagada. Espero que trabajemos en este mismo sentido. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.